En este video se puede ver a Dan Schneider grabando a Janet McCartney como si él fuera un paparazzi, comienzo a decirle cosas como eres Andy Icarly, como típico paparazzi o fan de alguna serie, aquí el problema es que al final del video dice una frase sobre los pies que cualquiera deja pensando, no te la puedo poner de fondo porque hay música, pero te invito a que vayas a ver el video con audio para que sepas de qué estoy hablando.